Este es el reporte de noticias de Confidencial del viernes 29 de septiembre. La policía del régimen sandinista capturó en Bilgui al diputado y líder fundador del partido indígena Yatama Brooklyn Rivera y fue trasladado a Managua según familiares y fuentes de su partido. Su hija Tininisca Rivera confirmó en redes sociales que un operativo de tropas especiales de la policía que llegaron desde Managua capturó a su padre en su casa de habitación la mañana de este viernes 29 de septiembre. Rivera permanecía ahí desde mayo pasado cuando regresó a Nicaragua de un viaje al extranjero, a pesar de que el régimen le negó el ingreso legal a su país después de participar en el Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas en abril pasado. El curul de Rivera en la Asamblea Nacional fue ocupado por su suplente Nancy Enríquez James, pero hasta la fecha no ha sido desaforado oficialmente por lo que gozaría de inmunidad parlamentaria. Siga esta noticia en desarrollo en Confidencial.digital. La Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló al Distrito 3 de la Policía en Managua como un centro de tortura física y psicológica para los presos políticos, tal como sucede en otras cárceles como la Dirección de Auxilio Judicial conocida como El Chipote. En una resolución publicada el lunes, la Corte precisó que en este centro de detención, los reos de conciencia permanecen en condiciones insalubres y caracterizadas por el hacinamiento. La Corte además señaló que a los presos políticos se les impone luz las 24 horas del día, no les permiten tomar sol y se habrían realizado jornadas de fumigación mientras los detenidos estaban en sus celdas, entre otros abusos. Entre los presos políticos que han pasado por el Distrito 3 están el vicepresidente del Movimiento Universitario 19 de Abril, Jason Salazar, la corista originaria de Niquinomo, Olesia Muñoz, el periodista y corresponsal de Canal 10, Víctor Tikai. Todos fueron declarados culpables por los supuestos delitos de menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas, y posteriormente trasladados al Sistema Penitenciario Nacional de la Modelo y la Esperanza, ambos ubicados en Tipitapa. El Distrito 3 de Policía está ahora a cargo del comisionado general Luis Alberto Pérez Olivas, democionado de su cargo como director de la prisión policial de El Chipote y acusado también de graves violaciones a los derechos humanos. Lea la noticia completa en Confidencial.digital. El rector del Incae, Enríquez Bolaños Avanza, aseguró que el propósito de esta institución sigue vigente pese al cierre y confiscación de su campus en Managua por parte del régimen de Ortega y Murillo. En una columna de opinión publicada en la revista de Harvard, que reproduce hoy Confidencial, Bolaños apuntó que el régimen cerró los edificios pero no acabó con el propósito del Incae, que es la formación de líderes locales con una mentalidad global. El académico comentó que más allá del daño tangible, lo que más le preocupa es el daño hecho al desarrollo y la educación de tantos jóvenes que podrían aspirar a tener empleos de mayor calidad, tanto en instituciones públicas como privadas en Nicaragua. El Ministerio de Gobernación canceló la personería jurídica y ordenó el traspaso de los bienes del Incae al Estado nicaragüense, que asciende a más de 20 millones de dólares, alegando el incumplimiento de las leyes que lo regulaban, mismo argumento utilizado para cerrar más de 3.000 ONGs y universidades en el país. Los nicaragüenses recibieron más de 3.000 millones de dólares entre enero y agosto de 2023 por concepto de remesas familiares, un 54% más que en el mismo periodo de 2022, informó este jueves el Banco Central. El monto de las remesas recibidas en los primeros ocho meses de 2023 es superior a los más de 2.100 millones de dólares recibidos en todo 2021 y solo 191 millones de dólares menos a lo captado en todo 2022, cuando se registró un nuevo récord. El crecimiento de las remesas acumuladas a agosto de 2023 fue explicado principalmente por la subida de los flujos procedentes de Estados Unidos y en menos medida de Costa Rica, destacó la entidad monetaria. En Nicas Migrantes, de nuestro sitio web confidencial.digital, les recomendamos la nueva entrega de la columna Papeles en Regla, en las que el abogado y ex-subdirector de Migración de Costa Rica, Daguer Hernández, explica por qué la categoría especial temporal es la solución para los nicaragüenses solicitantes de refugio que aún no tienen respuesta. Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.